¡Suscríbete al canal! Creo que a todos, ¿no? Esto de involucrarnos, entender que el dengue está instaladísimo en nuestro país y que ha venido para quedarse, no es un dato menor y no es algo que debamos dejar de lado. Por eso nos vamos a ocupar del tema, hoy vamos a tener el testimonio de una infectóloga. En realidad queríamos preguntarle un poco, hacer ese repaso de la información que por ahí han escuchado ustedes, pero que entendemos, si no hay una campaña de parte de un gobierno nacional que se resiste a hablar del tema, a comprometerse y a entender que hay que tomar cartas en el asunto, decidimos obviamente hacerlo nosotros. Así que vamos a repasar un poco los datos más destacados del dengue. Por ahora está, y está confirmado, según los datos del Ministerio de Salud, del Área de Salud, perdón, del Gobierno Nacional, Ministerio de Salud, los casos de dengue contabilizados en lo que va de la temporada, semana 31, desde el 2023 hasta la 13 del 2024, son más de 232.000, casi 233.000. Estos son datos de ayer, se entiende que ya hoy están modificados y también se habla de 161 muertes relacionadas con dengue. Vamos a escuchar a María Victoria Codina, que es infectóloga, a la cual le hacíamos algunas preguntas relacionadas con el dengue y ella nos refrescaba muchos datos. Repasamos el video. El dengue es una enfermedad viral que es transmitida por la picadura de un mosquito. Ese mosquito se llama Aedes aegypti, es un mosquito de color negro que tiene la característica de que tiene unas pintitas blancas en las patas. Es un mosquito que tiene un hábito diurno y peridomiciliario. Es muy fácil su contagio ahora, que es lo que no había pasado antes, debido a que hay una proliferación importante de estos mosquitos en todo el territorio de la provincia y del país. Esto se debe fundamentalmente al cambio climático. Respecto de la situación en Mendoza y Argentina, lamentablemente estamos viviendo un brote histórico. Y en mi opinión, esta enfermedad va a quedar endémica en nuestro territorio debido al cambio climático, porque la Argentina y Mendoza se está tropicalizando. A nivel de la comunidad y a nivel de nuestros hogares, lo que podemos hacer para evitar la transmisión de esta enfermedad es evitar las picaduras de los mosquitos, utilizando repelentes y pastillas ambientales o rociadores o espirales. Y también una cosa muy importante es evitar la picadura en los pacientes que están enfermos con el cuadro febril, porque ellos son los que transmiten la infección a otros mosquitos que a su vez, mediante la picadura, va a contagiar a otras personas. Lo otro que hay que hacer es mantener el domicilio y los alrededores del domicilio sin lugares donde se pueda juntar agua clara, que es donde las larvas del mosquito prolifera. Y ante la percepción de que existe algún lugar donde se junte agua que sea importante, hay que llamar a las autoridades municipales que correspondan para que hagan el saneamiento correspondiente. Respecto de la vacuna, la vacuna en este momento no sería útil para este momento epidemiológico, porque la vacuna lo que hace es proteger contra las formas graves ante las reinfecciones. Sí, yo creo que en algún momento, y esto es una opinión personal, la vacuna se va a administrar en forma masiva, tal vez sea para las temporadas siguientes, eso todavía no lo sé. En el caso de que la persona haya sufrido un cuadro de dengue y desea vacunarse, tiene que hacerlo después de los tres meses de haber sufrido la infección. Bueno, ahí veíamos a María Victoria Codina, infectóloga, hablando de esto, del dengue, y específicamente contándonos un poco, haciendo el repaso de esto que es importante. Hoy hay que decir que Corrientes se sumó a esta iniciativa que ya tienen otras provincias de nuestro país, de, hay que decirlo, las otras provincias son del norte argentino, que vienen trabajando en el tema de la vacunación, arrancaban en un primer momento con comunidades que tenían mucho riesgo de contagio, que tenían muchos casos de contagio, y bueno, Corrientes ha decidido avanzar también en relación a este tema, con una franja etaria que es la que entiende es la más propensa a contagiarse, pero más allá de incluso lo que puedan decir también, como nos decía María Codina, que al menos para este brote no es muy positivo la vacunación, bueno, Corrientes entiende que es necesario vacunar, pensando también para lo que vendrá en el futuro. Por ejemplo, también con esa iniciativa de, en el caso de Corrientes, vacunar a aquellas personas en una franja etaria que no tienen obra social, cobertura social, y en caso de tenerla, obviamente tendrán que ir y pedirla en la obra social. Otra de las cosas que va a ser Corrientes es, para aquellos que están afiliados a la obra social de los empleados públicos de la provincia, van a tener un 50% de descuento. Hoy la vacuna, si la quieren poner, tiene un costo de 70 mil pesos, son dos aplicaciones, y bueno, lo que decía María Victoria es, básicamente para este brote de dengue no tiene, digamos, ya mucho que aportar, pero sí es importante tener en cuenta que la opinión a futuro, ella misma lo decía, será necesario implementar la vacunación porque el dengue ha venido para quedarse, sobre todo porque ella hacía referencia a esto de la tropicalización de la provincia de Mendoza por el cambio climático. Bueno, como decíamos, es un brote histórico en Argentina, pero también a nivel regional, si ven los datos de Brasil, están muy preocupados por la cantidad de muertes, y sobre todo porque es algo que también ellos entienden ha venido para quedarse. Bueno, de hecho Brasil es el primer país del mundo en aplicar la vacuna en el calendario oficial para ciertos grupos etarios, porque ellos entienden que hay, al menos de acuerdo a los registros que tienen, hay grupos etarios que tienen mayor riesgo. Bueno, los gobiernos de los países que están siendo afectados por el dengue tendrán que trabajar, ¿no?, para evitar que esto se convierta en un mal mayor. Ya hemos tenido experiencias que no han sido muy buenas, no solamente en Argentina, sino en el mundo, la más reciente tiene que ver con COVID-19, y creo que entendemos muchos, ¿no?, que la vacuna, lo hemos asimilado, que la vacuna es de cualquier enfermedad que nos ayude a disminuir tal vez el riesgo de muerte, a si contraemos esa enfermedad, a que la consecuencia sea, o el impacto sea lo más leve posible en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Creo que venimos en un camino en el cual hemos empezado a entender y incorporar eso y a entender que las vacunas son positivas. Ojalá que en algún momento se empiece a hablar de esto, que se instale la posibilidad de la vacunación contra el dengue y que lo tengamos como parte del calendario nacional. Creo que más de uno coincide en esa opinión. Vamos a seguir, por supuesto, hablando con los expertos sobre este tema, porque también hay que decir, hay distintas posiciones. Hay algunos que entienden que es necesario comenzar ya con una campaña de vacunación y, si no, hacerlo lo más pronto posible. También una campaña de comunicación, ¿no?, que hoy, salvo lo que están haciendo algunas provincias, el gobierno nacional no ha hecho mucho. Nada. Bueno, con esto nos queríamos despedir. Y vamos a seguir hablando de este tema. Les agradecemos a ustedes por haber estado ahí del otro lado. Y será hasta la próxima, el miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias.